Bueno, lo primero es señalar que para nadie es un misterio que el Ministerio Público está atravesando una compleja situación al interior de la institución que ha llevado a que buena parte de la persecución penal no sea eficiente el día de hoy y como consecuencia del interior estamos enfrentando altos índices de inseguridad en la población. Y a partir de esto es fundamental y es clave quién va a dirigir la institución por los próximos ocho años, porque yo creo que todos los operadores del sistema están conscientes que se necesita una modificación estructural al Ministerio Público. Y en este sentido, por lo menos lo que se había planteado desde el Senado era que la persona que propusiera el presidente fuera una persona que conociera la institución, que tuviera capacidad operativa, que estuviera dispuesto a quebrar con el status quo que tiene el Ministerio Público y poder liderar un proceso de cambio. En este sentido, yo en lo personal espero escuchar a José Morales como candidato al Ministerio Público, saber qué es lo que está pensando con la institución, cuáles son las mejores que pretende proponer en el caso que sea nominado fiscal y a partir de eso decidir la votación, porque yo creo que en esto lo que nos estamos juzgando es la nominación del fiscal nacional es muy importante para lo que se quiera hacer en seguridad pública en los próximos ocho o diez años. Ya, y en ese sentido, porque claro, usted dice que es importante y era importante, por ejemplo, que fuera alguien que conociera el Ministerio Público. Al menos esa característica evidente que la cumple el fiscal José Morales. Sin haber escuchado todavía sus planteamientos, porque eso, cierto, lo tienen que escuchar todavía en el Senado, pero lo que ha visto de él, estamos hablando de un fiscal que está a cargo de una zona, cierto, la zona centro-norte, que al igual que toda la región metropolitana se ha visto afectada, obviamente, por el tema de la delincuencia, del crimen organizado. ¿Lo ve usted con las características suficientes para encabezar los desafíos que tiene el Ministerio Público de aquí en adelante? En una primera aproximación te podría decir que sí, porque en el caso del fiscal José Morales, él hoy día, él no ha sido fiscal regional, él es un fiscal, entiendo que es fiscal adjunto, una fiscalía local. Sí, fiscal adjunto, perdón, fue mi error que yo dije fiscal regional, tiene toda la razón. Fiscal adjunto de la Fiscalía Centro-Norte. De la Fiscalía Centro-Norte, que justamente es una de las fiscalías probablemente más complejas del país, entonces a él le toca ver en el día a día, en la operativa, porque, claro,